Uno de cada mil perros vive más de 22 años. A estos perros de una edad tan avanzada se les conoce con el nombre de perros matusalén y están siendo últimamente objeto de múltiples estudios. En primer lugar, para conocer qué factores hacen que puedan vivir tantos años con el hecho o con la finalidad de poder aplicar esas características a otros perros y, evidentemente, de paso, también aplicarlo en el mundo de los humanos. Pues de los perros matusalén, de por qué viven tantos años y cómo podríamos hacer que nuestro perro viviese un poquito más, es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Os he dicho al principio de que aproximadamente uno de cada mil perros vive más de 22 años, pero en la práctica os digo que en los cementerios caninos es casi imposible, por no decir del todo imposible, encontrar tumbas de perros de más de 25 años. Esto es francamente inusual. También, y a modo de curiosidad, os puedo decir que los perros mestizos, los perros que son cruces de varias razas, por lo general son más longevos que los perros de raza, los perros más caros, aunque, y esta es la excepción, la raza de perros Shiba Inu es, con diferencia, la más longeva. Es curioso que un perro de raza sea el perro que más vive, que hay más ejemplares de esta raza que superan ampliamente los 20 años de vida. En cambio, los perros Bulldog francés son, con muchísima diferencia, los perros que menos viven. Por si, por lo general, la esperanza media de vida de un perro puede estar entre los 13-15 años, en el caso de los Bulldog francés, suele estar muy rondando o incluso un poco por debajo de los 10 años. ¿Cuándo podemos empezar a considerar que un perro es viejo? Pues cuando hablamos de vejez en los perros, debemos distinguir varios grados. No es que digamos que a partir de una edad ya eres viejo y ya está, sino que se distinguen, por decirlo de alguna manera, tres etapas. En primer lugar, lo que llamamos perro senior, que son perros con edades a partir de los 6-7 años. Perros geriátricos, con edades ya a partir de los 9-10 años. Y luego tenemos los perros Matusalén. Y dentro de los perros Matusalén tenemos que diferenciar. Si es un perro de raza grande, en cuyo caso diremos que es un perro Matusalén a partir de los 16 años, los perros de razas grandes, por lo general, viven menos que los de razas pequeñas. Y si vuestro perro es de raza pequeña, le diremos o le denominaremos perro Matusalén si es un perro que ya tiene más de 20 años. Os tengo que decir que en la actualidad, estos perros Matusalén están muy codiciados por los científicos. Cuando digo codiciados, no es que los quieran comprar, evidentemente, sino que hay muchos equipos de investigadores que van detrás de los propietarios de estos perros. Porque son un excelente banco de pruebas para analizar su genoma. Porque el hecho de que un animal viva más va a depender básicamente de dos grandes factores. Unos factores genéticos, que ahora vamos a ver, y unos factores ambientales, tan importantes, creedme, como casi los factores genéticos. En cuanto a los factores genéticos, se ha encontrado, se ha encontrado por un grupo de investigadores de la Facultad de Veterinaria de Budapest, en Hungría, pues esta gente ha encontrado que hay al menos cuatro genes que hacen que los perros vivan más años. En concreto, un gen muy especial, un gen inhibidor de la quinasa dependiente de ciclina. Por ese nombre no os vais a acordar. El gen se denomina habitualmente CDKN2A. Este gen se ha visto que tiene, cuando se expresa, es decir, cuando este gen se activa en los animales que lo tienen, pues es un gen que ayuda a reparar el ADN cuando se daña, a facilitar ciertos procesos metabólicos, es decir, que es un gen que tiene varias actividades o varias funciones que prolongan la vida del animal. Y la prolongan mucho. Pensar que un animal que denominamos batusalén, un animal que, por ejemplo, tenga 25 años, pues tiene un 130% más de vida que un animal normal, un animal de 13 de años, de 15 años, que es la edad media en la cual fallece un perro. Es importante saber, y los estudios van por ahí, identificar la presencia de este gen y en un futuro, porque esto la investigación va hacia ahí, crear animales o clonar animales, introducir este gen en la mayoría de perros. Esto no se puede hacer de una generación a otra, pero el interés sería introducir este gen en las próximas generaciones de manera a conseguir que la longevidad del perro se alargue, que sea mayor. Pero tenéis que tener presente también una cosa. Estos perros matusalén no solamente tienen este gen, sino que además vivían o suelen vivir en unas condiciones ambientales muy concretas, que en esto sí que podéis influenciar más. Por lo general, los perros matusalén son perros de pueblo. Esto es algo que también llama mucho la atención. Es raro ver un perro matusalén en una ciudad. Vamos a ver, raro, es mucho menos frecuente. Hay también, pero no es tan habitual. Además, por vivir en un ambiente más rural, son perros que hacen más ejercicio, que salen más, pasean más, se mueven más, tienen una alimentación más sana. En las zonas rurales no se tiende, y digámoslo así claramente, a dar tanta croqueta o tanto pienso, sino que son animales a los cuales se les hace una alimentación natural. En lo general, son animales que tienen un mayor abanico de relaciones con otros perros, propietarios, etc. Por lo general, en las ciudades, el animal solo se relaciona cuando su dueño lo lleva al parque. En un pueblo, en una zona rural, esto es más común. Por lo tanto, estos factores aplicados a vuestro perro podrían ayudar a que vuestro perro viviese más. Es decir, perro que haga ejercicio, que salga, que se relacione con otros y, sobre todo, que coma de forma más sana. Para que coma de forma más sana, aquí hace poco, os hicimos un vídeo que es el inicio de un curso de alimentación natural para perros, con la característica de que, en ese vídeo, visualizando ese vídeo, al final del mismo, podréis descargaros gratuitamente, porque no lleva ni publicidad ni nada por el estilo, un libro de recetas, para que empecéis a practicar esta alimentación en vuestro perro. y, 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 Gracias.